Martín Estafia, se les va a contar un poco la, 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 lo que aconteció en el año 1912. 12. Dice que entró un coronel pronunciado, traía 500 hombres, rebeles, nomás blanqueaba el cerro de Sompayo, unos pocos por acá por Lucepel, otros por acá por este lado del río. Otros por el botín. Así es que mucha gente rebelde. Entonces los, los, los de Azupla, los azutecos, eran 60 armados. 60. Y se pusieron a callar con esa gente. Sí. 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 Dicen que allá del otro lado del río, los de allá del otro lado, lo vieron. y se hicieron. Sí. Y se hicieron. Sí. 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 por eso giraron por aquí por los guistepes como por aquí por Sompallo aquí por los ríos para acá para el gallito por allá sí y allá sí y para el botín por ahí también se asomaron y todos salieron de carrera no pudieron hacer nada no mataron a nadie todavía todavía el señor John Torres lo ganaron por ahí en la jardina llevaron para la goma de barreras allá decían que la goma de barreras allá le dijeron vete allá ese palo que salió ella se va a hacer morir se arrimó al palo al árbol pues era un árbol y dijo me van a matar parado matenme corriendo y hacer la carrera y los balazos encima de él y se encomendó a San Miguelito y no le pegaron ni uno y se vino y logró eso es lo que ahora a eso se debe los cohetes que tiran en el en los en son 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 a segundin gallito a eso se debe esa guerra que hubo entonces fue este 8 de mayo fue el 8 de mayo por eso esa 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 devoción que salves se se llevan pues las personas algunas ¿Vale?